muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo la crítica de underworld guerras de sangre la quinta entrega de la saga underworld que la verdad es que tengo ganas de comentar porque tengo varias cosillas que decir sobre ella así que sin más comenzamos pues como dije al principio tengo varias cosas que comentar sobre la película así que voy a hacerlo ya y voy a empezar primero por todo lo bueno y luego hablaré de lo malo que tiene esta nueva secuela y presumiblemente el final de la saga que yo no lo tengo tan claro en primer lugar lo mejor que tiene para mí esta película es la trama la trama en la que ya bueno se ve que avanzan muchísimo las cosas en cuanto al personaje de selene tiene además nuevas especies tanto de licántropos como de vampiros vemos ahí temas sagrados y demás está bastante bien también hay explicación al porqué del cambio de pelo de selene que no voy a decir obviamente esta crítica es sin spoilers y creo que en cuanto a trama aporta muchas cosas al principio parece que no va a resolver nada de lo que se nos propone en esta secuela pero sí que resuelve bastantes dudas aunque deja también varias en el aire lo mismo para las escenas de acción creo que son escenas de acción muy divertidas muy bien hechas en algunos casos se notaba la coreografía bastante pero en general son bastante buenas lo que mejor tiene esta película y tan bueno la película y la saga porque toda la saga lo hace es que no escatima a la hora de mostrar la sangre o la brutalidad para asesinar licántropos o vampiros eso para mí es un punto bastante a favor ya que sigue la línea de la saga por otro lado en esta película no sé por qué he notado como menos protagonismo a selene es una película un poco más coral que reparte más el protagonismo sobre todo en el personaje de david en algunas escenas está sobre actuado pero en general reparte más protagonismo entre todo el elenco de la película lo cual la hace un poco más dinámica y nos ayuda a saber más de los personajes como digo el personaje de david de él se profundiza bastante más empezamos a saber más de su pasado de quién es le da un rollo a la película que en otras no tenían ya que en la cuarta que era cuando apareció era un simple secundario con poquísimo protagonismo otro punto importante para mí de la película es que tiene una trama que se divide en bastantes ramas hay varios personajes nuevos varios personajes que se presentan y cada uno de ellos tiene una trama propia para luego unirla más adelante y eso creo que es un acierto porque intentan sorprender al espectador hay bastantes giros durante la película algunos funcionan otros no pero está bastante bien en cuanto al cambio de pelo de selene está muy bien explicado en la película y se entiende además de que podemos ver que selene en cada capítulo de la saga adopta nuevas habilidades y eso engrandece todavía más su estilo de batalla por lo tanto para mí eso también es un punto a favor porque lo hace más interesante sobre todo en tema de acción pero bueno no todo es oro lo que reluce y también tiene sus cosas malas en primer lugar como dije antes david theo james creo que sobreactúa en algunos momentos con su personaje luego por ejemplo están los efectos especiales muchos nicántropos ya sabéis que son simplemente personas disfrazadas pero otros los más grandes normalmente suelen ser hechos en cgi en esta película también tenemos un villano o jefe final por así decirlo y está completamente hecho en cgi cuando se transforma y la verdad es que en algunas escenas de acción canta bastante no está tan depurado como debería estar pero bueno se le puede pasar porque la verdad es que las escenas de acción en las que está implicado está bastante bien lo peor 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 sin duda que tiene esta película es su banda sonora su banda sonora es prácticamente nula o inexistente en algunas partes de la película aparte de no ser nada destacable ni tener ninguna pieza que digas wow que pasada no acompaña muy bien a la película y creo que la lastra un poco así que el peor punto que tiene esta película sin duda es la banda sonora y luego su final su final es un poco precipitado pero más que hablar de la batalla y todo eso porque no voy a entrar en detalles ni spoilers quiero hablar de la última escena una última escena que es bastante ambigua es un final que puede ser abierto o cerrado según el espectador lo quiera ver y según tenga continuidad esta saga quiero decir es un final que si no hay secuela y no hay continuación puede funcionar muy bien como final de saga y si la hay puede continuar perfectamente es un final medio abierto medio cerrado que lo deja bastante bien para ambos casos por lo tanto creo que eso de alguna forma está bien pero lo que es la batalla final y demás es algo precipitada y poco épica como podría esperarse de esta película por lo demás tenemos un producto bastante entretenido bastante guay en las escenas de acción con una historia que a mí me pareció muy interesante se responden muchas preguntas abiertas a lo largo de la saga y en esta propia película y a la vez se dejan puerta abierta por si quieren continuar lo que más resultado curioso es el vestuario de los vampiros son bastante excéntricos a la hora de vestir de hecho hay una escena que podría servir perfectamente para 50 sombras vampiras bueno ahí está para mí en cuanto a ranking de la saga tendría la segunda parte primero después la tercera después la primera después esta quinta y por último la cuarta que me parece la más floja pero no deja de ser entretenida mi nota es un 6 y medio ya hasta que llegamos hoy esta ha sido la crítica de underworld guerras de sangre como siempre recuerdo que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte y suscríbete adiós